Con sabor Jote 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 Música Para bailar la cumbia va, yo te canto esta canción Al ritmo de guacharaca, me nace del corazón Al ritmo de guacharaca, me nace del corazón Música Bailando, gozando, la cumbia que yo les traigo Bailando, gozando, la cumbia que yo les traigo Bailando, gozando, el ritmo de atentado Bailando, gozando, el ritmo de atentado Atentado Sabor Ahorita te voy a dar Y este es el ritmo y sabor Atentado Internacional Música Su sabor Para bailar la cumbia va, yo te canto esta canción Al ritmo de guacharaca, me nace del corazón Al ritmo de guacharaca, me nace del corazón Bailando, gozando, la cumbia que yo les traigo Bailando, gozando, la cumbia que yo les traigo Bailando, gozando, el ritmo de atentado Bailando, gozando, el ritmo de atentado Que sabroso, que sabroso Y el ritmo y sabor de Atentado Internacional Música ¡Uy,y,y,y,y,y,y,y,y,y! ¡Gracias por ver el video!